Hola como están, sean bienvenidos y bienvenidas al horóscopo diario sobre Géminis, en este lunes 18 de mayo. Les deseo un buen día. Voy a leer que predecimos para hoy. Podrás recibir información de parte de un grupo al que estás asociada que te causará una alegría inconmensurable. Hoy disfrutarás de estar con gente, ya que te sientes más sociable que de costumbre y tanto nuevos como viejos amigos buscarán tu compañía. Tienes en puerta alguna clase de victoria que contribuye a que te sientas maravillosa. Disfruta del día. Veamos qué nos separa sobre el amor. Cuidar de ti misma hoy significa cuidar de tu hogar. Si es posible, quédate cerca de tu nido y realiza cosas para mejorar tu santuario sagrado. Pasa la aspiradora, saca el polvo y friega. Ensúciate las manos. Cosecharás grandes recompensas cuando finalices. Sentirás una sensación especial de logro que te acercará a tu hogar. Si es posible, intenta que también se involucren otros miembros de la familia. Leamos qué predecimos sobre el trabajo. Si hay algo artesanal o artístico a lo que le habías echado el ojo, pero no lo puedes comprar, considera hacerlo tú misma. Aún si no te consideras artista, te sorprenderías si te das la oportunidad en un proyecto. Existen muchos sitios web que se encargan de ayudar a artesanos novatos y te pueden dar el apoyo y las instrucciones que necesites. No descartes tus habilidades. Explora este terreno y encuentra algo creativo para ti. Leamos la predicción sobre el dinero. Es posible que hoy te encuentres dando una clase o dirigiendo un debate de algún tipo, quizás relacionado con asuntos espirituales. Esto podría atraer a gente nueva, probablemente más joven que tú, a tu círculo, además de acercarte más a tus amigos. Lo que se diga hoy podría darte en qué pensar durante los próximos días. Escribe tus ideas, seguro que querrás recordarlas más adelante. Escuchemos la predicción para la salud. Es posible que hoy tengas que hablar con varios amigos y que pases un par de horas al teléfono. Pero no te sorprendas y algunas de las personas con las que hables está perdida en su mundo y no te ayuda demasiado. Tu intuición es aguda y podrás distinguir a aquellos con la cabeza en las nubes de los que están más centrados. Podrías sentir un estado de elevación espiritual en algún momento del día. Ahora escuchemos qué nos espera sobre el mañana. Hoy muestra tu naturaleza sensible, educada y sensual. Será necesaria. Es un día para hacerse un ovillo en casa con una taza de té y reconfortarte con tus seres queridos. El clima astrológico pronostica cielos taciturnos y un cambio pesimista. Mantén la preservación de tu vida emocional a mano. Tu intuición será especialmente fuerte, por lo tanto no temas confiar en la misma cuando necesites tomar decisiones importantes. Ahora escuchemos qué nos separa para esta semana. Puedes arrepentirte de algunas decisiones de orden económico, también pueden presentarse dudas acerca de alguna relación donde el afecto esté de por medio. Tu primer paso será intentar dar un vuelco completo a la nueva situación, pero probablemente debas reflexionarlo y pensarlo dos veces antes de actuar. Pasado un tiempo ya estarás más claro a, con tus sentimientos y darás una respuesta más adecuada. Ahora es importante movilizar los asuntos de las finanzas y buscar nuevas alternativas que te mantengan en una situación de estabilidad. La comunicación pasará también a ser un factor bien importante. En este sentido, algunos cambios se manifestarán y significará algo así como traer el futuro al presente, con base en viejas estructuras, conocimientos o en algunas tradiciones. Se acerca un ciclo de buena suerte, procesos expansivos, amor, crecimiento y sobre todo, realización personal. La pareja está más interesada o pendiente de ti. Lunes, martes y miércoles son días interesantes para brillar, hacerte notar y tomar una posición de mando. Ejercer la autoridad sería lo apropiado. Jueves y viernes dedícalos al amor, al placer del sexo, al disfrute de los sentidos, es también un tiempo propicio para estar con tu progenie y divertirte junto a ellos.